muy buenas tardes señores y señores cómo están espero está entendiendo un día bien perrote como siempre y pues bueno es tiempo de un videito y el vídeo de hoy se va a tratar de del carrito del nuevo proyecto que empezamos no es más ni empezamos nomás lo compramos y ni lo empezamos es que les enseño lo que tenemos preparado para ese güey como lo pueden ver aquí lo tenemos todavía el güey todo chocadito igual no le hemos hecho nada tiene el madrazote y este güey era y pues estuve pensando estuve buscando las partes una por una me puse a buscar todas las partes que van a estar para este huevo se van a estar fenders los dos cofre y todo lo de enfrente hasta ese foco porque también feo o sea listo todo lo de enfrente para este carrito y pues que nos salió una oportunidad que no pude desperdiciar deje se las enseñó está del mismo color no no se creen este poderoso viene nomás encontramos este carro en muy buen precio como dicen a precio de pulga a precio de pulga este no lo encontramos a un muy buen precio que no me puede ni negar y lo agarramos o sea casi con lo que iba a gastar en las partes de aquel güey es lo que es lo que me costó este carro pero porque tiene algo mal este si tiene todo lo de enfrente no le falta nada ay güey está cerrado pero bueno el problema de este güey es de que tiene mal el motor solo que estuve pensando es quitarle el motor a ese güey y ponerle el motor a este güey y así ya está listo ese va a ser el nuevo proyecto que vamos a acabar no en este vídeo obviamente porque pues nunca lo he hecho pero nunca he quitado un motor en mi vida esto va a ser la primera vez ay güey solo nos la vamos a rifar y pues vamos a empezar quitándole el motor a este güey bueno se los enseño espérame ahora sí ya agarré la llavecita con su tenisito de nike y déjenles explico lo que más me gustó de este güey es de que pum este si es estándar güey pero el dueño anterior que el que me lo vendió ya lo había convertido a estándar pero ya es estándar miren ay ñe ñe si se mira poquito feo a ver que después hacemos aquí para que se mire más bonito y luego ya trae un pantallón pero lo gacho que si está bien cocino miren ya lo que me gustaba de aquel era que estaba bien limpio miren no sé si quitarle el interior de este y ponerle el interior de aquel porque aquel si estaba bien limpio y es que se los enseño de volar a ver si no lo machucan a la verga corre corre güey y está cerrado el güey pero este güey si estaba bien limpio por adentro eso es lo que me gustaba de ese son las mejores lo primero primero vamos a echar a andar ese güey con el motor de este esa es la primera misión ya después le seguimos como si le cambiamos todo el interior porque este si está bien feo ya está maltratado miren también atrás pero es bueno vamos a lo primero donde está el pinche aquí está el susodicho aquí está el maldito so vamos a empezar a ay esta pinche hueva me da espérenme yo pongo este pinche palo nomás de pensar en la chinga me da hueva pero vamos a empezar y esto lo vamos a empezar obviamente quitando esto la pila ya ni tenía ay la neta no sé que es lo que tenga mal ay no les acabé de contar bueno lo que también me gustó de este no sé si aquí se mire miren ya trae headers ahí está ya trae headers aftermarket ya no son los originales miren ah nene o sea yo digo que este güey se va a oír chida cuando le echemos a andar porque creo que trae mufla hasta atrás el güey miren acá está el güey miren de titanio a la virgen bueno ya basta de mamadas vamos a ponernos a quitar esa verga porque vamos a durar buen rato quitándolo fuga así como un globito y ya me cambié de cachucha porque como sudo mucho y después he hecho perder las cachuchas chidas que tengo nomás tengo como una chida y después la he hecho perder con el pinche sudor así que no les pasa eso miren que sudo mucho y vale verga gracias 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 por ver el video. Y por fin salió el perro. Pero miren nomás. Ahí está el güey. Hinche puto. Hizo que me cansara. Pero hay tacos. Ay güey. Me cansé. So. Ya lo quitamos ese. Y. Acá ya tenemos el que si sirve. Pero lo vamos a tener que reconstruir. Porque las cabezas. Pueden ver como ya está todo lleno de aceite aquí. Y así que las cabezas ya. El empaque de las cabezas ya las dio. Solo le vamos a cambiar el empaque de las cabezas. Para que pinche carro. Queda el 100. Y este güey. A la basura. Vamos a echarlo allá atrás de aquel güey. Que ya no sirve. O quien sabe que tengas más a lo mejor. La neta yo no sé diagnosticarlos. Ni yo solo sé que este güey si prendía. Este güey no prendía. So. Chinga tu madre. Vamos a echarlo atrás del carrillo. Y se chingó. Y vaya vamos a empezar a. A reconstruir este güey. Yo creo que eso ya no se los enseño. O si quieren que se los enseñen. Ahí comenten. A ver que show. Ay güey. Me cansé. Pero ahí está el güey ya. Yo creo que eso ya no se los enseño. Yo creo que eso ya no se los enseño. Yo creo que eso ya no se los enseño. ¡Gracias! ¡Gracias!